Kat se enojó, se enojó bastante, bella Kat, porque la gomita... ¿Dijo algo la gomita? Fíjate que eso yo no lo vi. Yo tampoco, pero vamos a ver qué es lo que hizo bella Kat. ...wey, habló mal de mi cuerpo, wey. Como si sus nalgas no estuvieran todas desinfladas. Es que lo que no entiendo es cómo la gente que tiene cuerpo... ...la de mi cuerpo, wey. Wey, la neta, si se pusieran al lado de mí, o sea, en serio, saldrían perdiendo, la verdad. Quienes sin cuidado ya. Con que yo sepa quién soy y la gente me vea en vivo y todo, me vale. Ok. Ok, ok, sí, ok. ¿Bellacate es la de la gatita que le gusta el mambo? Me sentí de 83 años. Mejor hubiera sabido Chanik quién es bellacate que yo. Pero es ella. Yo pensé que era gomita, son iguales. No, gomita tiene... Es que dicen que no se vale hablar de los cuerpos de los demás. ¿Algo habrá dicho gomita? O sea... Ponto que sí dijo lo que... Lo que dijo. Dijo, este... Número uno, adorádate, yo te amo, bellacate. Yo también, no te conozco, pero yo también. Pero, pues, aquí creo que está otro ejemplo como de... No hablen de los cuerpos, pero voy a hablar del tuyo. Y es como de... Oh, qué... Bueno, pues... O sea, también está bien, pues... O no. Es que se les olvida que están ahí 24 horas y de repente a cualquiera se les sale un comentario. Literal, se les salen... Diré a mi mamá como los pedos a los burros. Así es eso. Ajá. Y creo que no lo hacen con ninguna malicia porque no hay una malicia. Ese es el ser humano. No hay ninguna intención, ni ningún, este, dolo, ni nada, ¿no? Yo pensé que era gomita. O sea, por... Lo peor de todo, aparte, lo que se me hace mal... Criticar el cuerpo de otros, sí. Pero que se taquen entre mujeres, a mí sí me duele. Pues como nosotros. Como nosotros. Nosotros. Para que no van a decir, ay, porque tampoco los inclusivos. Al rato Charlie Potocarrero. Y la Jules de... Funadas. Porque no hablan con el... Bueno, yo ya estoy acostumbrado a bailar. Y luego te digo cómo sobrevivir. Yo, pero estoy empezando en las redes. Entonces, mira. No, no, no.